Oh la la, 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 oh la la. Todos los domingos, por FM 87.9 MHz, Radio Municipal de General San Martín La Pampa, Deutschland singhuntanz, Alemania canta y baila, juegos, adivinanzas y la mejor música alemana. Domingo 10 horas en duplex con FM de las Américas, Bahía Blanca, conduce José Antonio Maybach.